422 Valentina H Valentina y 3 de Bravo Y 3 de Bravo, informo que vamos a estar preparando maniobra con Varcasas en Inletrono ¿Qué tal amigos de Paraguay Fluvial? ¿Cómo están? Un cordial saludo para todos Nos encontramos en el puerto de San Antonio, específicamente en la base operativa de la naviera Mercopar Sassi Llegamos hasta aquí para conocer todos los detalles de las tres nuevas y flamantes embarcaciones que la compañía acabó de incorporar a su flota y a la flota nacional Hablamos de los remolcadores Valentina H, Enrico H y el Dr. Salgado H donde precisamente nos encontramos en estos momentos y los invitamos a que nos acompañen a conocer todos los detalles de estas majestuosas embarcaciones Las tres embarcaciones cuentan con una eslora de 47 metros con 65 centímetros una manga de 14 metros con 36 centímetros, un tal de 3 metros con 5 centímetros y un calado máximo de 8 pies Poseen tres motores de 2.000 HP cada uno de la línea Janmar totalizando 6.000 HP de potencia para cada embarcación con una capacidad de tracción de hasta 40.000 toneladas Las tres embarcaciones cuentan con una eslora de 45 centímetros con la más alta tecnología en sistemas de navegación y comunicación Fueron construidas en el año 2017 en el astillero Shangai-Hourung Shipping en China La naviera Mercopar Sassi y petrolera San Antonio Petrozan apuestan a la capacitación constante de los personales a bordo lo que garantiza la eficiencia de los trabajadores Las naves fueron incorporadas a la bandera paraguaya en el año 2018 Naviera Mercopar Sassi y petrolera San Antonio Petrozan apostando al crecimiento constante de la industria naviera en nuestro país Del grupo Navios South America Logistics y compañía naviera Oramar Gracias por ver el video Gracias por ver el video